Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Vamos a esperarnos un momentito. Vamos a esperar a los demás. Nomás unos minutitos. Vamos a esperar a los demás. Vamos a esperar a los demás. Vamos a esperar a los demás. Gracias. 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 Buenas noches. Bienvenidos una vez más a la sesión de hoy. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Sin embargo, quiero dejar como bien cerrado el tema de ayer porque si bien es cierto vimos como todo lo posible que usted puede aplicar, claro, cuando usted experimenta, usted va practicando, usted va explorando, usted se va dando cuenta de otras cosas y de pronto a usted se le van ocurriendo. Ahí a cada persona se le van ocurriendo hacer combinaciones de esto, lo otro, como ya sabe una cosa, ya sabe la otra, entonces dice, ah, entonces puedo hacer, eso ya va a ser como creatividad de cada uno, de cómo quiere ir practicando y experimentando y explorando muchas más cosas. Entonces, ayer estuvimos viendo casi que la mayoría de aplicaciones de las series de relleno con sus rellenos rápidos. Esto no es como aplicar directamente una opción de rellenos o una serie de rellenos o un relleno rápido, sino que esto más que todo es una lista de forma manual que usted puede hacer. Entonces, quiero dejarlo como bien, bien marcadito y ya como cerrado completamente el tema. Estábamos, yo le estaba diciendo, por ejemplo, que si usted crea sus listas y usted quiere crear como personalizar sus incrementos, ¿verdad? Aquí ya sabemos nosotros que vamos teniendo una lista predeterminada y ya sabemos que allí nos ha duplicado el número, pero que si nosotros queremos la serie de rellenos, la seleccionamos. Pero de pronto decimos, yo quiero que empiece en un número y que vaya en incremento de lo que sea. Entonces, allí escribimos una fórmula que sea el valor anterior más este valor que sea constante con F4, que sea una referencia absoluta. Entonces, allí hizo, si yo copio, copio esa celda y la pego al rango que quiera, allí ya tengo una serie con incrementos de dos y que empiece en uno. Si yo quiero una serie con incrementos de tres, ahí lo voy teniendo. incrementos de cuatro, quiero que empiece por tres y que vaya de tres en tres, ahí está. Quiero que empiece con cinco y que vaya de cinco en cinco, así es como lo puedo hacer. Entonces, eso, esa idea la quería como cerrar bien, ¿verdad? De que es otra manera que usted puede crear como su propia serie. Entonces, quería, quería terminar bien con eso. Ahora, para este día corresponden las listas de validación. En las listas de validación, pues tenemos como objetivo utilizar las listas de validación. Para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en el celdas. Y ahí encontramos, en la plataforma, encontramos el procedimiento. Donde encontrar la lista de validación, en la pestaña de datos, herramientas de datos, validación de datos. Y tenemos la imagen donde encontrarla. Y a continuación, cuando usted esté en la plataforma, le aparece el archivo de práctica. Aquí lo muestro a continuación. Voy a esto y se los muestro. Este es el ejemplo que aparece en el video, que se explica. Y, pues tenemos para que lo practiquemos y lo comprobemos. Aquí dice que vamos a restringir que la celda E4 tenga valores diferentes entre 20 a 50. Solo nos tiene que permitir esos valores. Ubicados en la celda que nos interesa, E4, pestaña datos, validación de datos, ya nos lo dan resuelto, ya nos dan la configuración de esa celda. Que nos permite un número entero y que los datos estén entre 20 a 50. Y en el video nosotros podemos apreciar que si se ingresa un 10 no nos permite porque ya la celda tiene una validación. De la misma manera la celda E22 que solo se pueden ingresar fechas entre el 1 de enero del 20 al 28 de febrero del 20. O sea que si yo ingreso un 1 de marzo del 21 no lo permiten. Estando en la celda E22 voy a la validación y veo que está configurada exactamente como está la indicación. También podemos validar una celda con horas. Aquí dice que solo nos permitan los ingresos entre 7 a 22. Es decir que si yo escribo un 23 no lo acepta. Voy a la validación y en efecto está la configuración que se desea. Lista en la herramienta. Antes de pasar a la siguiente hoja veamos en la validación tenemos como criterios varios más y están las pestañas mensaje de entrada mensaje de error. Mensaje de entrada yo puedo poner un título digamos que cuando yo hago formatos para que otra persona los pueda utilizar que los pueda utilizar para digitar datos para capturar datos. puedo dejarle un mensaje de entrada de tal manera que el usuario esté como bien entendido de qué es lo que tiene que ingresar. Cuando realizamos formatos para un usuario final tenemos que ser bien específicos y bien claros porque a nosotros nos van a llegar esos datos ingresados por otra persona entonces queremos que los datos vayan lo más depurado posible desde el momento del ingreso. puedo enviar un mensaje de entrada y colocar un título estoy por ejemplo voy a hacer el ejemplo en la celda E4 y voy a escribir un título que diga números enteros y el mensaje de entrada que sea ingrese números estos son mensajes personalizados cualquier texto ingrese números entre 20 a 50 aceptar y ese es el mensaje de entrada de tal manera que si el usuario viene y va a utilizar este formato y va a ingresar datos en la celda E4 aparte de que tiene aquí que sabe que tiene que ingresar números entre el 20 y el 50 también aquí hay un mensaje de entrada que le dice que esos números son los que tiene que ingresar si ingresa un 55 no se puede porque ya esa celda está validada en la validación aparece un mensaje de error con tres estilos diferentes el de alto advertencia e información el estilo alto voy a enviar el mismo título voy a copiar y pegar y el mensaje de error voy a enviar el mismo copiar pegar que va a suceder con el mensaje de error aceptar ingreso un 15 y el mensaje de error ya lo personalizamos el título es números enteros y le estamos diciendo al usuario que ingrese números entre 20 a 50 reintentar no me va a dejar pasar hasta ingresar números permitidos en el radio en la validación es del otro estilo que es advertencia en la advertencia veamos cómo se comporta yo ingreso un 60 y me envía una advertencia que ingrese números entre 20 y 50 me pregunta si deseo continuar si presiono que sí me va a dejar pasar y quizás el objetivo la idea principal a lo mejor no sé si estoy validando una cera posiblemente quiero que estrictamente se cumpla esa validación entonces a lo mejor ese mensaje de advertencia quizás no me sirva de mucho o a lo mejor en algunas aplicaciones usted diga que le envíe una advertencia pero igual le va a dejar ingresar un dato que a lo mejor usted no desea que esté ahí en esa celda el otro estilo es información solo es información aceptar si yo ingreso un 10 me manda el mensaje de información ingrese números entre 20 y 50 pero si presionamos aceptar igual deja pasar entonces quizás el estilo que más si estamos validando es para que se cumpla generalmente es así entonces voy a forzar que no me deje pasar si no es el dato solicitado entonces mejor le envío un estilo alto para que para que se comporte como deseamos de tal manera que sea el 51 ahí no hay manera de que pase tiene que ser un dato permitido en el entonces esa es la validación y aquí podemos ir como vamos a hacer algunos ejemplos de esos criterios voy a pasar a la siguiente hoja y creamos una lista en la celda E5 deseo que solamente se puedan escribir estos vendedores solo esos nombres o sea que si yo quiero escribir un un adiel que no lo permita que solo sean estos entonces en E5 voy a validación permitir lista origen selecciono el origen ese es mi origen esos son los elementos permitidos nada más aceptar y tengo los vendedores nada más de tal manera que si yo quiero escribir ahí otro nombre no lo acepta porque solo me acepta valores que estén en la lista esa es una manera de hacerlo cuando quisiera hacer yo una validación que tenga valores que no sean muchos puedo directamente escribirlos ahí por ejemplo Cristian punto y coma Fátima punto y coma Jessica digamos que eso es como los elementos que deseo pongo el nombre de los elementos que puede ser cualquier elemento nombres números otras cosas categorías lo que sea separados por punto y coma que es mi separador en mi configuración de Excel aceptar entonces mi validación ha quedado con los elementos que escribimos directamente en la caja pero vamos a retornar al ejemplo mi origen deseo que sea esta lista de vendedores y esta entonces hay más ejemplos por hacer en el criterio de validación en su Excel cuando usted se va a archivo se posiciona en inicio o en nuevo aparecen plantillas que Excel tiene algunas veces las plantillas funcionan pero otras veces no entonces para el ejemplo vamos a buscar una plantilla en su Excel usted busca una plantilla disponible escribe aquí validación enter y le muestra esta plantilla ejemplo de validación de datos entonces usted la abre y le aparece este archivo yo lo voy a cerrar y se los voy a mostrar ese mismo archivo y lo vamos a revisar bien aquí hay algunos ejemplos de validación de datos usted puede visitar el sitio de soporte de office punto com y allí usted va a encontrar muchas más cosas usted va a ir explorando usted necesita de pronto algo más recuerde que aquí son alimentos generales y usted va a ir explorando de acuerdo a una base algo que usted vaya necesitando en este sitio usted puede encontrar muchos más recursos y aquí en este libro se muestran diferentes hojas y aquí nos va explicando las hojas de cálculo que se van encontrando y el tipo de validación que se va a ir aplicando y nos muestra el cuadro de diálogo de validación de datos para que vayamos desarrollando los ejemplos nos dice que las celdas resaltadas como esta son para la entrada de datos en estas hojas vamos a encontrar celdas como esta y allí vamos a aplicar la validación entonces voy a pasar al número entero en este ejemplo se limita a los usuarios la entrada entre 1 y 10 la celda A4 usted puede observar de que en el cuadro de nombres no se llama A4 y eso usted ya sabe hacerlo quiere asignar nombres a una celda en particular o a rango determinado en esta celda solo debería de permitirse entrada del 1 al 10 números enteros si yo escribo un 20 lo deja pasar porque no está validada la celda entonces me ubico en A4 que se llama TBLRank en este momento no nos interesa el nombre en este ejemplo no importa cómo se llama nos vamos a la pestaña datos validación de datos y este cuadro lo voy a dejar como aparece aquí en esta foto permitir número entero datos entre mínimo 1 máximo 10 voy a validar que ahí solo se permitan ese rango de valores aceptar si yo escribo un 3.2 no me lo permite porque hemos dicho que valide números enteros el número 1 lo acepta el número 15 no lo acepta el número 9 lo acepta porque acepta valores entre 1 a 10 el siguiente ejemplo esta celda se va a ingresar número de dependientes y en la celda de 14 se va a ingresar miren lo que se nos está solicitando en la celda de 14 vamos a ingresar datos que sean mayores o iguales al doble de la celda a 14 mayores o iguales al doble de la celda a 14 entonces voy a ir a validar la celda de 14 y en permitir voy a dejar la validación como se muestra aquí permitir número entero datos mayor o igual que porque así nos lo están solicitando mayor o igual que y vamos a escribir esta fórmula igual a 2 por el valor que está en la celda a 14 aceptado de tal manera que si aquí tengo 1 en la B14 dice que solo me va a permitir ingresar un dato mayor o igual al doble de 1 o sea que no me va a permitir un 1 porque mayor o igual al doble entonces 1 por 2 es 2 entonces el 2 si me permitiría ingresarlo el 2 ya me lo permite y mayores al 2 si yo allí escribo un 2 en la B14 mayor o igual al doble 2 por 2 es 4 es decir que me va a permitir ingresar valores mayores de 4 en adelante el 3 no me lo va a permitir pero del 4 en adelante si si yo allí tengo un número 5 5 por 2 es 10 allí eso no me va a permitir ingresar valores mayores a 10 y no anteriores un número 9 no pero un 10 en adelante si un 12 si y ahí en adelante esa es la validación que nos pidieron en este ejemplo la hoja decimal la validación de datos a un decimal en la celda B4 vamos a limitar a los usuarios a un valor decimal porcentaje menor o igual a 3 ubicados en la celda a validar B4 validación permitir vamos a dejar la configuración que nos muestra la imagen el criterio va a ser que nos permita ingresar decimal entre 0 a 3 en ese rango no más ingreso un 5 no se puede ingreso un punto 5 si se puede ingreso un 3 se puede entonces en ese centro se van a ingresar valores decimales entre este rango de tal manera que si se cambia el salario 1000 pues ahí ya está el nuevo salario con ese aumento hoja departamentos esta hoja nada más es para hacer una lista parecida a la que hemos hecho de tal manera que en la celda D4 solo nos permite ingresar nombre de los departamentos que existen en la empresa que si yo quiero ingresar recursos humanos ahorita me permite así porque no está validada pero si me vengo a la validación permitir lista y mi origen van a ser estos departamentos aquí está mi origen de datos entonces yo ya puedo ingresar los elementos y ya lo vimos ya vimos un ejemplo que si yo quiero ingresar allí recursos humanos así no me lo permite sino que solo tienen que ser valores que existan en la lista aquí están los pasos aquí está la instrucción para que lo pueda hacer este cuadro ya lo conocen el administrador de nombre si yo selecciono este rango de celdas aquí por ejemplo quiero ver si no busco el nombre voy aquí donde dice department list vea que si yo selecciono ese nombre automáticamente me selecciona la celdas que se llaman así department aquí está en el cuadro más acá puedo hacer el origen como lo hice seleccionando los valores de origen o escribiendo el nombre del rango department list voy a ir a la celda de cuatro validación y el origen esto es aceptado el origen es aceptado pero también puedo poner que ese rango se llama departement list así se llama el rango aceptar y también lo puedo hacer así y selecciono el departamento en la siguiente hoja tabla de centros de coste esta hoja nada más es un origen de datos aquí no voy a trabajar dice sabía que si usa las tablas de excel para su origen de lista de validación de datos sus listas serán dinámicas es decir se ajustarán automáticamente al agregar o quitar elementos hay una lección en la que vamos a ver tablas únicamente y vamos a ver los beneficios que tiene que nosotros tengamos los datos en tablas de tal manera que si yo tengo una lista y elimino por ejemplo yo digo tengo un código de salario que ya no lo voy a usar lo elimino la lista se actualiza pero si digo yo necesito agregar más códigos de salario el 200 el 200 como llevando la tendencia que va de 10 en 10 si agrego mi lista también se actualiza el origen de esta lista está en la misma hoja pero yo puedo tener orígenes de datos en otra hoja esta hoja solo es para origen de datos en la siguiente hoja de presupuesto del centro de coste ya puedo utilizar los valores que están en otra hoja y aquí hay dos formas de validar esta celda se puede hacer así con números enteros y con rango o se puede hacer así con una lista y con el nombre que contiene la lista aquí si usted se fija tiene una función de buscar de tal manera que si yo ahí escribo un 200 eso me da un error no disponible porque lo que anda buscando es un código que exista y les voy a explicar de una vez esta función de buscar que la va a ver en el intermedio pero así rápido se las explico que si yo escribo un código a 170 me ve qué es lo que corresponde a 170 entonces lo borro y voy a validar esta celda para que no me acepte por ejemplo un que me acepte valores enteros de los rangos en el caso se ha puesto de 100 a 999 en el caso de que la lista crezca de que esta lista crezca que necesitemos crear más folio entonces voy a borrar estos datos selecciono las celdas que voy a validar y valido permitir y este cuadro lo dejo como acá número entero entre 100 999 aceptado entonces ahí si escribo un 90 pues ya no se puede ahora si me permite un 200 pero en mi tabla de origen de datos no existe ese código más con una proyección podría existir en algún momento entonces como ya conozco mis datos no voy a venir a digitar algo que no sea aunque pueden ocurrir errores de dedo y escribir otra cosa entonces para eso mejor validamos 150 aquí me debería de aparecer cuál es el que corresponde 150 que sería salario por vacaciones y aquí está la fórmula que yo borré y que se las digo ahorita la función es buscar el argumento que me pide es el valor buscado qué valor ando buscando ando buscando este para que cuando lo escriba pueda tener la devolución de la categoría y a dónde lo vamos a ir a buscar aquí a la hoja anterior a esta tabla allí vamos a ir a buscar los valores voy a seguir aquí aquí algo pasó algo pasó no le puse el separador buscar v ando buscando este valor punto y coma mi separador de argumentos en la matriz donde lo ando buscando es esta ahí están mis datos de origen en esa matriz me voy a la barra de fórmula punto y coma y le indico qué valor es el que quiero que devuelva yo digito un código y quiero que automáticamente me muestre la categoría entonces mi indicador de columnas es la columna 2 de esta selección columna 1 columna 2 le digo que me devuelva los valores de la columna 2 punto y coma en las funciones hay argumentos entre corchetes que son opcionales pero en las funciones de búsqueda mejor le escribimos qué es lo que necesitamos punto y coma coincidencia aproximada no necesitamos una coincidencia exacta que nos devuelva lo que contiene el código no que me vaya a buscar algo cercano no nos sirve quizás en algún momento sí pero en la mayoría de veces no coincidencia exacta y ya tengo de una sola vez y es la ventaja de trabajar con tablas que me lo rellena automáticamente entonces cuando yo escribo ahí 170 ya me devuelve qué corresponde a ese código 190 110 y ese sucesión hemos validado esta celda de esta manera entre 100 a 999 puede ser que sea funcional pero me parece que la más funcional es esta en donde los ponemos únicamente en la lista y no hay otra cosa que puede elegir si no es un elemento de la lista y ya usted sabe a esta altura este cuadro de validación de datos lo va a ocupar bastante en el avanzado de otra manera entonces esta validación de datos podemos hacerla voy a borrar esos selecciono mis celdas que quiero validar voy a validación de datos y voy a dejar la configuración como aparece aquí permitir lista y ya usted sabe puedo irme al origen que mi origen es este aceptar y ya me aparecen los elementos 110 el que desee o simplemente venir y se llama dice que estas se llama LST y un bajo cost center se llama ese rango este rango se llama LST y un bajo cost center si selecciona ese nombre me selecciona el rango al que pertenece el nombre entonces se ha seleccionado ese rango y se le ha asignado ese nombre entonces esa es otra manera de cómo se puede hacer validación LST y un bajo cost center ya no este origen está bien está bien pues pero puedo utilizar el nombre LST en un bajo cost center así se llama mi lista de datos mi origen de datos y también hacer que funcione y así vamos seleccionando los elementos de la lista ahora en la siguiente hoja fecha en esta entrada de fecha en este ejemplo limita a los usuarios a introducir una fecha de inicio posterior a la de hoy mediante la función hoy y una fecha de finalización posterior a la fecha de inicio entonces aquí dice que es una solicitud de permiso si yo estoy llenando una hoja de permiso hoy en la mayoría de empresas no le permiten que si hoy quiere el permiso hoy llene la hoja de permiso casi nunca es así sino que establecen que vaya si usted quiere permiso mañana por lo menos algunas depende de la política dicen 15 días antes para que le damos permiso en la fecha de inicio dice que tiene que ser una fecha mayor a la de hoy aquí en la celda A5 cómo se comporta la función hoy la función hoy nos devuelve la fecha de hoy entonces aquí nos están indicando que sea mayor a la fecha de hoy en la 5 dejamos la configuración como se muestra aquí permitir fecha datos mayor que la función hoy que sea mayor a la fecha de hoy de tal manera que si yo ingreso 21 de julio del 22 no me lo permite pero si ingreso 22 de julio del 22 ya lo permite y un permiso puede ser que la fecha de finalización puede ser el mismo día allí usted tiene que tener como sus criterios claro en este ejemplo dice que la fecha de finalización debe ser mayor a la fecha inicial la validación de B5 vamos a permitir fecha mayor que la fecha de inicio o sea que la fecha de finalización para este ejemplo no puede ser 22 de julio del 22 sino que tiene que ser mayor a la fecha de inicio 23 de julio del 22 y ya nos lo permite ese es el ejemplo de fechas en la siguiente hoja hora tenemos la validación de que en la hora de reunión tiene que ser una hora hábil aquí establecemos horario de trabajo y vamos a validar la celda C4 la hora de inicio como la hora de entrada a trabajar por ejemplo las 7 de la mañana y salimos a las 16 entonces la hora de reunión tiene que estar en ese rango no puedo tener una reunión a las 17 en el caso que fuera así porque ya no estamos en la empresa o ya no es nuestra hora de trabajo voy a validar C4 dejo la configuración como se muestra permitido hora que esté entre la hora inicial y la hora final que si yo escribo que la reunión va a ser a las 17 no se puede si la reunión es a las 15 C4 C4 esa es la validación de hora en la siguiente hoja longitud del texto en esta validación dice que puede permitir que esta celda tenga 25 caracteres eso es lo que se nos pide digamos que escribir una frase aquí yo creo que ya me pasé pero vaya dice que se pueden escribir hasta 25 no más validamos longitud de texto menor o igual que 25 texto celda contiene 25 caracteres validamos 25 caracteres ahí ya se pagó no puedo escribir un texto mayor a 25 caracteres celda con 25 caracteres pero como es menor me dejó pasar cualquier texto que nosotros queramos limitar a una determinada longitud la siguiente hoja se llama presupuesto de recursos humanos el presupuesto que se le da a recursos humanos es un máximo de 65 mil en esta celda de 10 no deberíamos poner 70 mil no se debería porque nos estamos excediendo del presupuesto para la bonificación y aquí vamos aquí dejamos en la configuración como está acá este es el valor que estamos comparando entonces vamos a permitir número entero y que y que el dato sea menor o igual que el presupuesto asignado que está aquí este presupuesto puede variar entonces si varía pues no importa porque yo estoy haciendo una referencia a la celda no al valor en sí entonces cualquier valor que tome va a tomar la referencia entonces ok vamos a dar de bonificación 30 mil dólares perfecto 80 mil ya no nos estamos pasando el presupuesto entonces así validamos una comparación en la siguiente hoja productos en esta validación haremos que tenga este formato que el usuario solo puede especificar un ID del producto que comience con el texto ID guión ese es el ingreso si no comienza así el ID del producto que no lo deje pasar y la validación es personalizada con esta fórmula la función la función que tiene dos criterios que los caracteres de la izquierda sean tres caracteres que sean igual al ID guión 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 recuerde que esto también lo puede hacer en el formato personalizado si usted desea que empiece así la celda lo va a hacer en el formato personalizado más aquí tiene un ejemplo de otra manera de hacerlo y que aparte de que la condición empiece que la ID de producto sea y de guión aparte de eso el largo sea mayor a nueve es decir allí si yo escribo algo así ahorita como no está validado me deja pasar pero con esa validación veamos voy a escribir aquí en esa celda esa función o simplemente me copio esta esta fórmula que está aquí y la evalúo le voy a dar un color porque no tiene color un color como este dice entonces que la función I tiene estos dos valores que los dos se tienen que cumplir que está tomando caracteres de la izquierda de A4 ahorita porque no hay nada en A4 aquí dice coma pero mi separador no es una coma mi separador es un punto y coma el número de caracteres es tres que sea igual entre comillas porque tiene que empezar con la irigión y el otro valor lógico es la función largo largo para ese texto que estén a cuatro le voy a quitar el espacio porque no debería de tener espacio que sea mayor a nueve es decir ahorita dice falso porque ese es el resultado de evaluar eso ahora si lo escribo lo voy a hacer a mano y del guión ya llevo tres caracteres ahí cuatro cinco seis siete intencionalmente lo voy a dejar así es falso quiero que me quiero que la evaluación me dé verdadero y del guión tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ahí siempre me va a dar falso porque dice que mayor a nueve no lo está incluyendo al nueve entonces digamos que hoy y ahora sí me da verdadera la función porque ya cumple con los requisitos entonces la función y tiene dos criterios primero que se cumpla que empiece con ID y segundo que se cumpla que esa longitud de producto sea mayor a nueve la función izquierda la función izquierda de este texto punto y coma tres caracteres está haciendo eso me está me está tomando los tres caracteres de ese texto de esta referencia la función largo la función largo de este texto me dice que largo tiene y tiene un largo diez por eso es que la verdadera al evaluar la función es separada entonces lo hago aquí porque cuando yo venga a editar fórmulas a la validación de datos yo tengo que ser clara de la sintaxis de la función porque aquí tengo ayuda aquí tengo ayuda de los argumentos pero aquí no me aparece esa ayuda entonces tengo que estar bien clara lo que voy a hacer es que como ya la evalué y funciona la voy a copiar y cuando vaya a la validación voy a seleccionar las celdas que necesito validar datos validación permitir me voy a personalizar y pego la fórmula porque ya vi que aquí ya funcionó entonces la función y función lógica tienen que cumplirse los dos criterios que la izquierda tome tres elementos que sean hay guión pero aquí se le está forzando estamos forzando que sea así y que largo sea mayor a más entonces si yo aquí escribo cinco o seis no me deje tengo que escribir ID guión este uno dos tres tampoco porque si cumple el inicio pero no cumple el largo entonces ID guión esa es una obligación que se tiene que escribir el ID del producto con ese formato uno dos tres y ahí si me deja y esto pues ya va a depender de los productos aquí también ustedes pueden utilizar un buscar como en la anterior o simplemente escribir el de esta manera es una manera es una manera de utilizar la validación personalizada la siguiente hoja comprobación de edad en este ejemplo usa la opción personalizada en la celda B6 en B6 para determinar si un participante cumple un conjunto de requisitos de dados y aquí hay funciones aquí está un poco compleja las funciones lógicas son para el intermedio pero veamos la función sí nos está comparando que si en B6 el valor es menor o igual a la fecha de hoy y a la fecha de hoy le está restando esta multiplicación de 365 días del año multiplicado por el número que aparece en B4 que sería la edad ingresada entonces la función sí la función sí tiene tres argumentos la prueba lógica cuál es la prueba lógica esta que me va a comparar que si la celda B6 es menor o igual a la de hoy pero la de hoy todavía tiene que hacer una operación de 365 multiplicado por la edad de B4 y qué va a pasar si eso es verdadero vaya lo voy a hacer si B6 es menor o igual a la función hoy ya sabemos que la función hoy nos devuelve la fecha de hoy y le vamos a restar los 365 del año lo vamos a multiplicar por la edad que se introduzcan de 4 cerramos el paréntesis de la multiplicación cerramos el paréntesis de la prueba lógica que es sí y el siguiente argumento es qué va a pasar si eso se cumple si eso es verdadero allí le ha dejado un valor de verdadero escribamosle eso ya tiene ahí el verdadero pero eso usted lo va a estudiar más en el siguiente nivel ahorita vamos un poco rápido y si esto no se cumple entonces nos va a devolver un falso dice que es verdadero ¿por qué está devolviendo verdadero? porque es B6 menor a hoy primero veamos qué devolución tenemos si yo escribo la función hoy menos 365 por B4 solo eso ¿qué me decían? ¿qué me decían? aquí esto tiene aquí me ha dado un número pero en realidad me tendría que dar una fecha ¿puedo poner fecha? ahí está eso es lo que me devuelve justamente esta fecha esa es la fórmula que está aquí esto mismo que yo acabo de hacer acá está aquí entonces valida eso la fecha de nacimiento debe ser anterior a la siguiente entonces si por ejemplo escribo digamos que escribo 10 dice dice que la fecha de nacimiento debe de ser esa y si yo escribo allí en la fecha de nacimiento este hoy menos 365 por B4 ¿qué más que voy a escribir la fecha de hoy? ahí ya me da un valor falso porque lo está evaluando como falso porque no se está cumpliendo esta condición entonces ahí validamos esta que la fecha de nacimiento nos vamos a validación aquí ya puse la fórmula como se tiene que poner entonces solo vengo la copia porque ya funciona y nos vamos y nos vamos a permitir personalizar y la fórmula sería esta forma ay aquí no tengo que cuando estoy dentro de este cuadro no tengo que utilizar la flecha porque si no la referencia me la cambio tengo que irme a puro puntero de mouse permitir personalizar copio la fórmula que ya evalué que está correcta y presiono aceptar solo que no me puse en la celda que debería de estar la celda validar es la B6 entonces digamos escribo 15 y escribo que la fecha de nacimiento como dice que tiene que ser anterior a esa que ha calculado entonces digamos yo le escribo no me deja porque ya me dijo que la fecha tiene que ser anterior a la que me está mostrando y ahora si me deja pasar y me calcula la edad repase las otras hojas repase los otros valores y vea de qué manera los puede aplicar vamos a llegar hasta acá con la lección de hoy yo siento que en esta clase algunos se me duermen y entiendo porque es una hora súper difícil pero gracias por estar hasta el final así que que pasen una feliz noche y los veo y los veo el lunes buenas noches buenas noches qué bueno que están desierto buenas noches que pasen que pasen Gracias por ver el video.